Bueno, como nosotros hemos concluido ya con la tarea de práctica, capacitación e instrucción de los jóvenes que lo integran, nuestro intendente ha tenido el criterio de decir que podríamos comenzar con una práctica, la práctica hasta que tanto la provincia interprete conveniente largar con el programa barrial. Nosotros vamos a comenzar previo ahora a lo que es las dos fiestas de fin de año, con una tarea donde nuestros jóvenes van a dialogar con los vecinos, con los comerciantes, vamos a tratar de interactuar con la ciudad de Río Cuarto, que conozcan fundamentalmente qué es este ente preventivo urbano, que tomen contacto con el mismo y si hay alguna problemática que ya vaya surgiendo, nuestros jóvenes ya lo van a ir anotando, lo van a ir registrando y el municipio tratará de satisfacer los requerimientos. ¿La ciudad de Ligia en alguna parte en particular de la ciudad? Esto lo vamos a hacer ahora en estos 15 días que vienen en la zona céntrica, donde precisamente le queremos informar a nuestra ciudadanía que conjunto con el centro comercial, la municipalidad, hemos decidido conformar lo que se llamaría una peatonal en las calles Rivadavia y General Paz, otros años se ha hecho. Dentro de ese diagrama también hemos querido aportar desde el municipio algo en lo que respecta a la seguridad de nuestros vecinos que van a prepararse para estas fiestas. ¿Qué expectativas tienen en cuanto a la implementación de lo que acaba de detallar? Fundamentalmente dos. Primero es satisfacer la ansiedad que pueda tener la población respecto a qué es este ente preventivo. Luego la de nuestros jóvenes propios, que tienen muchas ganas de colaborar con la ciudad, fundamentalmente en este emprendimiento. Y luego la de los comerciantes, también devolviéndole la tranquilidad, y a nuestros vecinos que puedan disfrutar de un paseo de compras de tranquilidad previo a la fiesta. ¿Algún mensaje en particular para aquellos ciudadanos que tengan la posibilidad de dialogar con estas personas? ¿Van a estar identificadas con algo en particular también? Estas personas van a estrenar sus uniformes que la municipalidad ha adquirido. Es la oportunidad que nuestros vecinos puedan dialogar con ellos, que puedan expresarles sus inquietudes previo a que ellos ya desembarquen en los barrios a donde van a trabajar. Y en definitiva lo que apostamos es a la familiarización de este emprendimiento preventivo con nuestros vecinos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!